El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales Esta información ha sido obtenida con los dineros del contribuyente, pertenece al pueblo Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López, su servidor Carlos Paz López, buenas tardes Ramón Ochoa Buenas tardes Honduras, bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder Hoy es el día viernes 8 de mayo del año 2020, antesala del fin de semana Contento de haber cumplido una semana ya, también a través de la televisión Recordamos CHTV, también ahora es parte, bueno Cuarto Poder es parte de esta casa televisora a partir de las 6 de la tarde, lunes a viernes y siempre a través de Radio Globo de 4 a 5 de la tarde Antes de entrar en detalle, don Carlos, tenemos información y opinión amplia sobre el tema de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Quiero hacer un comentario breve sobre lo que ocurrió anoche con un par de diputados que fueron capturados porque estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y cometiendo actos en contra de la ley Fíjense que muchas de esas críticas, y está bien que surjan las críticas hacia estos dos diputados El señor Baderdit de Atlántida y Sobeid Andino de Francisco Morazana Pero la mayoría de periodistas enfocaron sus críticas en la muchacha, en la diputada Sobeid Andino Cuando al final el señor Baderdit fue el que andaba haciendo el escándalo Que se supone que anduvo con una pistola, también haciendo disparos y amenazando a las personas Pero al final el estigma de la sociedad siempre va en contra de la mujer Como que fuera normal que el hombre ande borracho y haciendo relajo Así que lamentamos que se estigmatice directamente a una persona solo por ser mujer Aunque ya salieron en libertad Le comento porque dicen las autoridades policiales que no se realizó ninguna denuncia en contra de ellos Ahí miramos las imágenes, el video, que cualquier persona, cualquier mortal puede cometer estos errores Pero la relevancia es que ellos son autoridades, son diputados del Congreso Nacional Y al final pues no pasó a más, salieron libres No hubo denuncia en contra de ellos a pesar de las amenazas contra personas de la zona residencial Donde ellos habitan Pero sí queda ese estigma y queda esa crítica permanente en contra de la mujer Que al final es la más desprestigiada Aunque sea el hombre, el borracho y el relajero Bueno, madre de la patria y padre de la patria está dentro de las excepciones Facultado para transitar y chupar No, no, para chupar no Padre de la patria No, 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 está autorizado para andar circulando Porque se supone que realizan acciones en estos momentos de crisis a favor del pueblo Estaba chupando, pero eso significa que ha de estar facultado Bueno, en Honduras donde la justicia es al revés Este es el país de la justicia Debería de estar atendiendo a sus conciudadanos en el departamento de Atlántida Porque el diputado DIP es por ese departamento que representa en el Congreso Nacional de la República Pero ahí, ¿a quién podríamos responder? ¿A los votantes? ¿O cómo llegó al Congreso? Aprovecho su comentario para también hacerle un llamado al gobierno de Honduras A la Cancillería Que haga algo Por unos compatriotas marinos Que están varados En Uruguay, creo, o Paraguay Pero están en América del Sur Que andaban en un crucero Que visita desde la Argentina Pues el mundo Y resulta que Salieron en Ya Declarada la pandemia Y apareció Un caso De COVID-19 Y actualmente ya llevan 36 Casos Aquí hablan mucho De las remesas Los marinos también envían remesas Incluso Ahí estaban aprobando Un proyecto de ley Para que Los barcos En particular Estos cruceros Pues Les dieran ciertas condiciones de vida La calidad De De El saldo digno Las condiciones de trabajo Disculpen, no de vida Las condiciones de trabajo Pues la Cancillería consideró Que debe de preocuparse también Por nuestra gente Que trabaja en el mar Y que contribuye Para poder sostener Su familia Manta dijo Los dólares Al país Claro Desesperados pues En el barco Tienen los precios De aislamiento Pero muchos de ellos No salen De De sus cabinas Correcto De sus cabinas Porque ya los casos Son Treinta y seis Quiero aprovechar también Don Carlos Para 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 hacer Bueno Para mí tiene un mensaje De un grupo de personas En el sector de Islas de la Bahía Familiares De personas que están afuera De la isla Y que no los dejan ingresar Se ha conformado Un grupo De gestión Para que estas personas Ingresen Y le piden a las autoridades Que por favor Dejen ingresar A los isleños Que ya tienen Casi dos meses De estar fuera Y que a causa De esta crisis Pues no pueden ingresar A su territorio Yo Nosotros Tocábamos este tema Al inicio de la crisis Con los alcaldes Con el vicepresidente De Lamón El señor Castro De Cedros Sí Y él decía No se puede Ni modo Son restricciones Que aplica cada municipio Y no se puede Por la emergencia Que los asistan En otros municipios Pero ya viendo Que se apertura el comercio Ya viendo Que las comidas rápidas Pueden atender Que ya se les permitió Al rubro de la construcción Trabajar normalmente A los ferreteros Entonces también apelamos A eso Hombre A que las personas Que son de determinado sector Que los dejen ingresar Que los dejen ingresar Siempre y cuando Se tomen las medidas De bioseguridad congruentes Para no afectar Por si estas personas Van infectadas O que se realicen Esas pruebas rápidas O las pruebas de PCR En tiempo real En aquel sector También para que las personas Porque de aquel sector Puedan estar en su lugar Porque es bien difícil Estar fuera de su casa Máximo en momentos de crisis Y creo que en esta capital No tiene ya lógica Esas medidas restrictivas Y esos retenes Acá está funcionando todo Acá está funcionando todo Son muy pocas Las tiendas en particular De artículos de vestir Que no están funcionando Pero otros tipos de servicios La gente ha tenido que hacerlo Colocarse en las calles Porque no tiene Que comer Y tiene que ver De donde obtiene Dinero Y otra sugerencia A los vecinos De Tegucigalpa Y como hay abuela Es que dejen de andar Poniendo esos retenes Para entrar a los barrios Solo use la lógica Ese virus Vino de China Que no sé a cuántos Miles De kilómetros está Decenas de miles De kilómetros Quizá Y vino hasta acá ¿Cómo lo va a tener usted Cuando lo tiene Al otro lado Ahí de su vecino Al otro barrio Y andar regando Las calles Es responsabilidad Del señor alcalde Miren El señor alcalde Ayer le hizo Un dramático E inquisitivo Llamado El alcalde de Santa Ana Y lo responsabiliza De la crisis De la situación grave Que está pasando Santa Ana A Juan Narria Fura Alcalde del Distrito Central Porque las personas Que empezaron a salir Que llegaron ya Infectadas A Santa Ana Trabajan en la alcaldía Incluso se habla Que uno es conductor Del alcalde De Tegucigalpa Sí Eso está pasando Incluso En El manantial Que ya corresponde A Santa Ana Así fue claro El señor Sandres Alcalde de Santa Ana Y le dijo Señor alcalde De Tegucigalpa ¿Por qué no tomó El teléfono Y me dijo Que mandaba A los contagiados Para acá Porque trabajan Para usted Ahora está En una dramática Situación Porque los recursos Y el centro de salud No rinden las condiciones Para poder atender A la gente de COVID Solo hay un centro de salud Y ahí van Las personas Entonces Usted vecino Al alcalde Hay que reclamarle Señor El señor Juan Nadia Fura Es el que tiene que andar Desinfectando Las calles De la ciudad capital Si cobra Impuesto de bien Inmueble Para eso se paga El bien inmueble Así de sencillo ¿No es para eso? Correcto Entonces tiene que andar Incluso Debería andar Acera por acera De las casas Ya está el abogado Fernando González Con nosotros Para entrar en materia Y yo concluyo con esto Un llamado A aquellas personas Que por su ignorancia O por su falta De conocimiento Quizás no vamos a ser Tan groseros Con la crítica De estas personas De sectores De barrios Y colonias Donde hay cementerios Y no quieren dejar ingresar A los familiares Que van a enterrar A sus muertos Por miedo al COVID-19 Óigame Existe mayor probabilidad De contagio Que usted salga a la calle A pelear con los policías Que ellos lanzan Las bombas lacrimógenas Para disuadir a las personas Y en esas revueltas En la calle Ahí sí puede existir Peligro Pero ¿Qué peligro puede representar Una persona Que le entierren Una persona muerta Enterrada Y en su atadud No lo va a contagiar Del COVID-19 Un llamado A los expertos También Que hagan conciencia En estas personas Que por causa De la ignorancia De estos temas Pues se cometen Estos actos De tomarse las arterias Donde pasan Los familiares Con sus muertos Para enterrarlos Algo totalmente Incongruente En estos tiempos De crisis Pero bien Entramos en materia Don Carlos El nuevo código penal Que entraría en vigencia A partir del próximo Domingo 10 de mayo Del año 2020 Ya está El abogado Fernando González Con nosotros El abogado penalista Para conversar Sobre este tema Le damos la bienvenida A través de Las plataformas De Zoom Abogado Fernando González Muy buenas tardes Buenas tardes Amigos Ahí en Radio Globo Al programa Cuarto Poder Al licenciado Carlos Paz Y a usted Licenciado Ramón Ochoa Y a toda la teleaudiencia De Cuarto Poder Abogado González Buenas tardes Gracias por atender Cuarto Poder Radio Globo Honduras Nuestro país En los últimos años Muy mal evaluada Con respecto A las libertades civiles Democracia Y en relación Al respeto De los derechos Humanos Poner en vigencia Un nuevo código penal No desconocemos Que en los últimos 35 años Pues Se hayan surgido Una Mega cantidad De nuevos delitos Porque estamos claros Que el código penal Es la imposición Del estado Cuando Se prohíbe O para Castigar Las malas Conductas Pero Un código Penal Que ha sido Bastante Cuestionado Por todos los sectores Religiosos Sociedad civil Organizaciones Sociales Gremiales Porque Fomenta La impunidad Y la corrupción Sus consideraciones Como abogado penalista Y que sabemos Que litiga En los diferentes Juzgados del país Le escuchamos Efectivamente Mire Quizás esta Situación Que Estamos viviendo Con lo que es Este nuevo código Esta nueva herramienta Humanista Vanguardista Y que nos pone En la primer silla Del concierto De las naciones A nivel Latinoamericano Creo que Se le ha dado Una doble connotación Pueblo hondureño Que nos está Escuchando a través De Radio Globo Una connotación Política Y una connotación Jurídica Yo me quedo Con una connotación Jurídica Porque soy un abogado Que brego Y trabajo En el ámbito Meramente penal Creo que hay Asociaciones Como también ONG Que porque no han leído En realidad A profundidad Esta nueva herramienta La fustigan Y la señalan Creo que es justo Y necesario Que todas estas ONG Inclusive unas Internacionales Que vienen A lacerar Lo que es el principio De autodeterminación De los pueblos Vienen a opinar De un código Que en realidad Es un código Que nos llena De garantía Es un código Que es pro Y en procura De la libertad Creo que es justo Y necesario Darle Esa nominación A este código Y no fustigarlo Como el código De la impunidad Todo aquel abogado O aquella persona Que diga Que este código De impunidad Es porque no Conoce en realidad Lo que es El derecho humano Si Quiero Quiero Don Carlos Antes que escuchemos Lo que dice Don Mauricio Oliva Presidente del Congreso Nacional Que entiendo Que han convocado Una sesión ordinaria El día de mañana Para tratar Este tema Específico De la entrada En vigencia El 10 de mayo El nuevo código penal Escuchemos A don Mauricio Oliva Presidente del Congreso Nacional Bueno Hondureño En los últimos días He hablado Con muchos actores Evaluando diversidad De opiniones Y posiciones Con el propósito De darle tranquilidad Y certidumbre Al pueblo hondureño Especialmente En esta crisis He decidido Convocar A sesión Del Congreso Nacional Para discutir La ampliación De la vaca Teoleguis Del código penal Escuchar Dialogar Reflexionar Y llegar A consensos En los que Honduras Necesita Hoy más que nunca Dios Bendiga a Honduras Discutir Discutir La ampliación De la vaca Teoleguis Si Entiendo que termina La vaca Teoleguis El domingo No sé si se puede Ampliar nuevamente O sea ¿Qué discusión Es la que van a tener? Abogado Fernando González Escuchó lo que decía El presidente del Congreso Eso da la intención Que puede tener Una ampliación Siguiendo la línea De Ramón ¿Se puede? Abogado En efecto Si se puede Claro que se puede ¿Verdad? Y ya Máximo Si Si el presidente Del poder legislativo Pues Ha puesto un manifiesto De que se pueden reunir ¿Verdad? Los padres de la patria Efectivamente Se le puede dar Otro vacacio Pero Hay que ver en realidad Quienes son estas personas Que quieren este vacacio Digamos Me refería a ACJ Y me refería también Al CNA En este caso ¿A quién representa ACJ? Creo que Sin pecar de soberbio Puedo decirle Que ACJ No representa Ni al 0.0000 Infinito 1% Porque no representa La sociedad hondureña Ahora le pregunto ¿A quién representa El CNA Al 0.000 Infinito 1% Porque no representan Representan Estas ONG Que se llenan De billete ¿Verdad? Para llevarle La contraria En realidad A lo que es La autodeterminación De los pueblos Y entiendo Hasta cierto grado Al doctor Mauricio Oliva Que quiere ser Una persona Conciliadora ¿Verdad? Por las pretensiones Políticas Que tiene el doctor Como tal Entonces quiere ser Un hombre conciliador Como siempre lo ha hecho Dentro del seno Del Congreso Nacional Mire Yo creo que en realidad Va a quedar manifestado La posición política Que puede tener ¿Verdad? Lo que es este código Porque serán Los padres de la patria Que van a determinar Si esta vacateo legis Esta tercera vacateo legis Se va a extender A un total De 18 meses Digo esto Porque se ha extendido ¿Verdad? Se llegaría a extender Hasta el 10 de noviembre De este año 2020 Le consulto así Abogado Usted dice Que es un código Vanguardista Le expreso No soy abogado Soy periodista Cuando se permite Que el Tribunal Superior De Cuentas Se convierta En la última instancia A aquellos Que no han Dado cuentas claras Que han cometido Irregularidades Con recursos Que les han destinado Para determinados proyectos Y le dicen Andate para el Tribunal De Cuentas Mi niña Mi niño Y llévale Recibos Que te va a dar Tres años Para extenderte Una constancia Y nadie Y nadie Te molestará No es fomentar Eso La corrupción La impunidad Y entonces ¿Cómo se castiga El depalor De la acción Abogado Fernández? En efecto Mire Lo que yo puedo Decirle Que no es el código En realidad Que se tiene que Reformar Este nuevo código Lo que se tiene Que reformar Es el artículo 16 Del decreto 16 2019 Y reducirle Lo que es La El término Perentorio De tres años A tres meses En 90 días Le pueden entregar A cada ciudadano A cada funcionario Público O exfuncionario Público Ya sea Su finiquito O en su defecto Mandar las diligencias A lo que es El Ministerio Público Yo creo que En realidad El código Como tal Es funcionable Este nuevo código En realidad Es algo que está Apegado al debido proceso Apegado a lo que es El derecho humano Lo que usted dice Licenciado Y con toda la razón Del mundo Quizás Lo que le hace falta Es aplicar Lo que es El decreto 16 2019 En el artículo 16 Ese es el que Se tiene que reformar Que pase De tres años A 90 días Esto es Sencillo Claro Preciso Y conciso Como podemos decir Nosotros los abogados Aplicarlo todo Al caso concreto Sí Ahora En el caso De la vacata Uleis Ya se han aprobado Dos O sea Seis meses Y seis meses Un año Se supone Que esto era Por la molestia De varios sectores Por la incomodidad De la entrada En vigencia De este nuevo código penal Y se estableció Que en ese tiempo Se iba a discutir Si iban a sentar La empresa privada Grupos de sociedad civil Periodistas Diputados Autoridades En fin Y todos los sectores Que puedan ser beneficiados O perjudicados ¿Qué pasó entonces En este tiempo? ¿Por qué se pide extender Más tiempo? ¿No hubo Suficiente tiempo Para poder discutir Por parte de todos Estos sectores Abogado? La naturaleza Del hondureño Es dejar todo Para último Rato Así se pagan También Lo que son Los impuestos El último día A las 12 de la noche La gente se mira En esas filas Así ha pasado Con lo que es El interés Con esta vacatio Personas que Se solicitó La segunda vacatio No han hecho Las aproximaciones Necesarias ¿Por qué? Porque la agenda Quizás la tienen Ocupada Para otras situaciones Sin embargo El código Ahí está ¿Verdad? Y aquel Que quiera ser Agente de cambio Que se aboque Digamos El CNA La ACJ Y todas aquellas Personas Jurídicas Y naturales Que se sientan Afectadas Con lo que es Esta nueva herramienta Y que tengan Ojo El conocimiento Suficiente No es que Vayan a venir Los personeros De ACJ A meter algo Que en realidad Ellos no saben ¿Por qué? Porque no han bregado En realidad En lo que es El andamiaje Meramente penal Perdón por la expresión Folclórica y coloquial Mire Ahí hay dos abogados En ACJ Que ni un lío De perros Han ganado Y ahí andan Revolviendo En realidad El avispero Que no les trae nada Quizá le puede traer ¿Verdad? Dinero a sus arcas A su ONG ¿Por qué? Porque entre más Se revuelve Más billetes Le mandan del extranjero Así se juega La situación De este nuevo código De manera política Y crea lo que El pulso Y en realidad La tercia Si se puede llamar así Está jalando más Al ámbito político Que al ámbito jurídico Que es el que debe primar Pero no se sorprenda De eso Abogado Si es que me da risa Esa frase Ni un lío De perros Han ganado Mire Aquí hay un diputado En el Congreso Nacional Que lo tiene como el experto En materia jurídica Y nunca litigó Y fue rector Fue decano De la Facultad de Derecho Y tiene muchos años De ser diputado Y yo creo que nunca anduvo En los tribunales de justicia Y es el hombre experto Y probó ahí Dentro del Congreso Nacional En materia jurídica Usted sabe a quién me refiero Así es Así es Mire Hay gente que ahí En realidad Y son los que toman Las determinaciones De país Son los que toman En realidad Las determinaciones Que afectan O que dan resueltas ¿Verdad? O resulta Mejor dicho Al país como tal Son eminencias Pero de manera doctrinal Pero usted lo lleva En realidad A siquiera notificarse A un libro En un juzgado Crea lo que les agarra Tembladera Y perdón por la expresión Folclórica Yo soy de campo Yo soy de Ajuterique Como hay agua Y se me sale Lo lolenca Lo hondureño En realidad Al ver que hay personas Que quieren revestirse De magnas De sacras Y que no tienen la capacidad Para poder siquiera Enfrentar lo que dice Nuestro código Es una herramienta Buena Es una herramienta Que en realidad Nos va a poner En el orbe latinoamericano Dentro de las primeras butacas Abogado Le solicitamos a Ronald Que si algún oyente Quiere hacerle alguna consulta Al abogado Vamos a abrir las líneas Pero Le consulto como Periodista En el ejercicio De mi profesión El artículo Doscientos treinta y tres Establece Responsabilidad En caso En caso que la injuria Calumnia Se realice Con publicidad El responsable Civil De manera Solidaria La persona Natural O jurídica Propietaria Del medio Informativo A través del cual Se haya propagado La injuria O calumnia Ese es uno El artículo Cuatrocientos trece Difusión De noticias O Rumores falsos De información Privilegiada Desde el momento En que dice Información Privilegiada Es porque existe Entonces Ya no es un rumor Ni tampoco es falsa Pero como periodista Me está prohibiendo Indagar Me está Prohibiendo Investigar Y también Responsabilizando Al dueño Del medio Lo cual Es un atentado Pues Si los grandes Hechos Los grandes sucesos Que se han dado En la historia No solo en Honduras Sino que en el mundo Ha sido por La agunciosidad Periodística Y es un atentado No solo al ejercicio De mi profesión Sino A la libertad De expresión ¿Y quién es el que tira La línea editorial? Porque también Porque también Incluye A usted Como abogado En efecto Mire Hay una situación Yo creo que Hemos tenido Esa nebulosa Dentro del ámbito penal Y el colegio De periodistas Pues se ha metido A ese berenjenal Perdón otra vez Por lo coloquial Mire Ya en el ámbito En el fuero civil Existe una demanda Que se llama Expresiones inexactas Está bien Que en el ámbito penal Despenalicen Valga el juego De palabras Lo que son Estos delitos De calumnia Y difamación En el ámbito Meramente periodístico Máximo Aquellas personas Que son figuras públicas Máximo Aquellas personas Que son política Que en política Quizás aquí Se ha desregularizado Lo que es el respeto Al contrincante político Pero en la política Pues no me quiero meter En esa situación Pero si en el ámbito Meramente periodístico Licenciado ¿Sabe por qué? Porque ustedes son Los que difunden La noticia Voy a suponer Yo le puedo decir Fíjese que le tengo Una primicia Pero no diga Que yo se la di Yo no revelé Mi fuente Usted está en el deber Y la obligación De guardar mi fuente Allá yo si en realidad Le di una fuente Errónea o no Entonces ¿Por qué va a venir A usted a pagar algo Que yo en realidad Lo revelé Y que yo confío en usted Como un comunicador social Y usted sacó su noticia Y sale en realidad Al final Que es una noticia falsa Mire Yo creo que en este sentido Hablando No podemos entender No podemos mirar En estos códigos En este artículo Reformarlos Y que se despenalicen ¿Saben por qué? Porque ustedes son La voz de aquellos Que no tienen voz En el ámbito periodístico Yo creo que es justo Y necesario Que se despenalicen Todos estos delitos Concluyo porque sé Que Ramón Por mi parte quizás Otro El artículo Quinientos Cincuenta y uno Estaflece Que puedo ser llevado A los juzgados Aunque sea a los civil Por ofensas Al sentimiento religioso Como jurista ¿Cómo se le puede dar La categoría Para que me lleven A un juzgado Que haya ofendido Los sentimientos Religiosos De alguien? Yo creo que el derecho Respetar el derecho Ajeno Es la paz Siempre y cuando Un periodista Diga de manera De una manera Magna De una manera De vida ¿Verdad? Referirse en realidad A las demás personas Que van a los cultos Ya sea Mormón Evangelico Budista Etcétera Etcétera Hacerlo con el debido Respeto Respetando el derecho Ajeno Yo creo que se puede Ganar la paz Inclusive en este código En el que estamos Desde 1980 Desde 1983 Si alguien va a irrumpir Lo que es una Una misa O un clero Será sancionado También Entonces yo creo Que esto Se va graduando Cada vez más Para que podamos Respetar en realidad Las religiones Y los cleros De todos y cada uno De nosotros Debe entrar en vigencia Este domingo Este nuevo código penal Según su opinión A pesar de la crisis En que estamos O debe extenderse Otro tiempo más Para socializar Para revisar O para tomar Las consideraciones De los sectores Que están a favor En contra Muy buena pregunta Licenciado Ochoa Y lo voy a decir Como abogado penalista Todo abogado penalista Está de acuerdo De que entre Esta nueva herramienta Porque es una herramienta Como se lo he dicho Ya casi cinco veces Es una herramienta Que está pegada En primer lugar Al debido proceso En segundo lugar A los derechos humanos Intrínsecos De la persona como tal Y en cuarto lugar En tercer lugar Es un código Que es proporcional O sea No es desproporcional Como el código Que está desde 1983 No es lo mismo Que una persona Se le agarre Con una libra De marihuana Que va a ir a pagar La misma pena A una persona Que se le agarren Con 20 kilos De cocaína No es posible La proporcionalidad Tiene que ir aplicada En todos y cada uno De los delitos Licenciado Ochoa Sí Correcto Y es ahí Fíjese Donde nosotros Ocupamos La opinión técnica La opinión científica Porque uno escucha Prácticamente El activismo De grupos De sociedad civil De grupos Que defienden Sus derechos Por ejemplo El colegio de periodistas Defiende la libertad De expresión Defiende el derecho A expresarse De los periodistas Pero hay otros sectores Que hablan Del código De la impunidad Que es un código Que va a rebajar Las penas A los corruptos ¿Qué tan cierto Es eso abogado Para que Porque yo entiendo Que usted está a favor De que entre en vigencia Este código Entonces ¿Estaría usted a favor De un código De la impunidad Donde los corruptos Donde los que han asaltado A la patria Purguen penas menores De las que están Purgando en este momento Mire El pueblo hondureño Por naturaleza O por antonomasia Somos más papistas Que el papa En realidad ¿De qué me sirve a mí O a cualquier otra persona Poner una sentencia De mil quinientos años Si nadie va a vivir Mil quinientos años Si ni Matusalén Los vivió Entonces ¿Qué es lo que viene a ser Este código? Le voy a poner un ejemplo Sincero y ligero Ok A una persona Por malversación De caudales públicos Malversó Un millón Un millón De lempiras Ahora A esta persona Se le va a sancionar Que regrese El millón De lempiras Más una multa Y la pena Va a tener que rebajar Mire En realidad En España En Europa A lo que es Este delito De lo que es La corrupción Son penas bajas Cuatro Seis años Cuatro y seis años En la cárcel Amigo Crea lo que Usted la mira a Chile Perdón por la expresión Usted la mira fuerte ¿Sabe por qué? Porque hay situaciones Que uno se aleja De la familia Solo aquella persona Que no ha estado en la cárcel Ochoa Y Paz No sabe que en realidad Estará Yo gracias a Dios Nunca he estado Yo llego en calidad De abogado Pero mira Hay personas que lloran Y se arrepienten Ahora con este código Van a tener que regresar Lo que han agarrado Lo que han agarrado El erario público En el código viejo No Hay personas que decían No Yo agarré 60 millones Pero mejor solo cumplo Mis 30 años Y ya mi generación En adelante Está asegurada Con esta nueva herramienta No ¿Qué es lo que pasa? Que esta ONG Llámese A, C, J, C, N, A Y todos aquellos diputados Que yo miro ahí Al señor Redondo Que de verdad Le cae bien el apellido Solo Es Redondo Pues no tiene conocimiento Alguno de lo que es Litis Ahí anda revolviendo El avispero Queriendo que el código Pues se le dé otra vacatio ¿Para qué? Para que no hagan nada Dentro de estos seis meses Y volver a pedir Otra cuarta vacatio legis Que en realidad Nos dejaría Como pitecantropus ereptus ¿Sabe por qué? Porque no se está aplicando Esta herramienta necesaria En el devenir De lo que es La litis En el devenir De lo que es El derecho penal Como que se aplica Aquí en Honduras Abogado Fernando González Disculpe Que le he dicho Que no voy a intervenir más Pero me llamó la atención Usted dice que el código Es humanista Ese humanismo Debe manifestarse Y ejecutarse En la aplicación De la ley Esos que toman Los dineros Del erario Y castigarlos Con cuatro O cinco años Cuando sabemos Que producto De ese robo Si ha muerto Alguien Porque no tiene Medicamentos Producto De ese robo Tenemos Alta tasa De mortalidad Infantil Y desnutrición Abogado ¿Cómo es posible Que esa acción Se castigue Con tan poquito Y decirle Que solo devuelva El dinero? Mire La realidad Licenciado Nosotros lo que Tenemos que hacer Es entrar A una modernidad Entonces no se le hubiese Acusado A este funcionario Público Del delito Que se le está Acusando Que es Malversación Sino que Un delito De esa humanidad Quizás La aplicación O dejar de aplicar O hacer O dejar hacer Algún Algún acto Meramente administrativo Dentro de lo que es El engranaje De la administración Pública Solo se tiene que aplicar Licenciado Paz Y licenciado Ochoa Lo que está En un código Las repercusiones No están Dentro de lo que es El código Como tal ¿Verdad? Y es por eso Que le estoy hablando En calidad de abogado No estoy a favor Como le dije yo De lo que es La impunidad No estoy a favor De lo que es La corrupción Solo estoy a favor De una herramienta Que le va a venir A dar dinamismo Y que le va a regresar En realidad Todos aquellos dineros Que han sido Ultrajados y robados Del erario público Pues le hago Otro comentario Y no es comentario Porque está en el código Y creo que Que en mi caso personal Voy a pasar Muchas veces En los juzgados Porque Dice No podemos transmitir Protestas Manifestaciones Con disturbios O que terminen En desórdenes públicos En el 573 Y 574 Abogado ¿Cómo voy a saber Cuando voy A darle la cobertura A la protesta A la manifestación Que va a terminar En disturbios Y se criminaliza Como una acción Terrorista? Ok Sencillo Licenciado Nada Está escrito En piedra Hay cuestiones Que pueden entrar En vigencia Y se pueden Reformar Acuérdese Que viene Un año político Acuérdese Que viene Que en el 2022 Ya no van a estar Las mismas autoridades Creo que el pueblo Hondureño Ha entendido La elección Y creo que el pueblo Hondureño Esta vez va a saber Elegir No votar Licenciado López Pueblo hondureño Esta vez va a saber Elegir A los mejores Hombres A las mejores Mujeres Y este código Si en realidad Está tapando Está dejando Al vacío Situaciones Que van en contra Y en detrimento De lo que es El deber de comunicar Como ustedes Se les va a dar Esa potestad Que siempre han tenido Mire Perfecto Nada es Perfecto Solo nuestro padre Señor Dios Celestial Lo imperfecto Es inhumano Vamos a ir haciendo Poco a poco ¿Verdad? Vamos a ir reformando Lo que es este código ¿Para qué? Para que nos pongamos A la altura De los demás países Civilizados europeos A la altura De los demás Países civilizados De Suramérica ¿Por qué? Porque estamos En realidad En harapos Si se puede llamar Así Licenciado No podemos seguir En realidad Con este código Anacrónico Este código Que en realidad Ha sufrido Más de un 90% De reformas Tenemos que darle Paso A lo que es Esta nueva herramienta Por naturaleza El El humano Es resistente Al cambio Yo lo entiendo Que sí La naturaleza Humana Así es Pero créalo Que hay más bondades Que defectos Que pueda tener Esta herramienta Jurídica Sí Abogado Me dicen Los muchachos De la producción Que no lo miramos Completo Su rostro Para que Ahí sí Perfecto Perfecto Gracias Hay alguna llamada Para alguna consulta Vamos a ir atendiendo Llamadas telefónicas Del público Abogado Le consulto Los delitos De injuria De calumnia Los delitos Contra el honor Se bajan las penas Se despenalizan Al entrar en vigencia De este código penal Ya no hay cárcel Para estos delitos ¿Qué va a pasar Con las personas Que están en la cárcel En estos momentos Purgando penas Por delitos De injuria Tendrían que salir Inmediatamente Esa es la garantía Que daría este código Y no solo A los comunicadores Porque yo sé Que aquí en Honduras Hay un comunicador Social Un periodista Que ha estado Purgando Una pena En la cárcel Que nunca tuvo Que haber ido ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la herramienta Ese es el machete De todos y cada uno De ustedes Se pueden equivocar Pero para eso Existe lo que es El fuero El fuero civil Y la demanda Se llama Expresiones inexactas Siempre ha estado Pero lo que pasa Que a veces Nosotros miramos La cárcel Como primera opción Siendo esta La última rata Sí, un momentito Abogado Nos gustaría que escuche Algunas consultas De nuestros oyentes Le escuchamos No, fíjese Discúlpeme Discúlpeme Cuarto poder ¿Va? Sí Bueno, algún poder Tienen que tener ustedes Fíjese que aquí San Pedro Estamos en la radio Desde anoche Bueno, muchas gracias Vamos a hablar Con el compañero técnico Algo otra llamada Sí Abogado Entonces Ok, ya no hay cárcel Para estos delitos Vaya, por ejemplo Usted mencionó Al periodista David Romero Que está En estos momentos Guardando prisión Por uno de estos delitos Y que nunca debía Haber estado Correcto ¿Qué pasará con él? ¿Cuál es el procedimiento? Entra en vigencia Este código ¿Cuál es el procedimiento? Los juzgados Están cerrados No, los juzgados De ejecución No están cerrados Los juzgados de ejecución También tienen sus turnos ¿Verdad? Es plausible Lo que ha hecho también El poder judicial ¿Verdad? Inclusive Hay juzgados De letra penal Que están en la granja Y a nivel nacional Los juzgados de letra penal Sí están cubriendo Dos, ¿verdad? Audiencias Que son primordiales La audiencia de imputados Como también La audiencia inicial Se ha impartido justicia Quizás a medio vapor Si se puede llamar así De manera coloquial Pero en su defecto Pues tendrá De ver y obligación ¿Verdad? Los juzgados de ejecución Pues darle la libertad A todos Y cada Cada una de aquellas personas Donde les asiste el derecho Y que pueden gozar De libertad Inclusive de preliberación Porque van a bajar Los delitos Hay muchos delitos Que van a bajar La cuantía De lo que es la pena Tendrían que estar afuera Existen también Otras figuras Como el grillete ¿Verdad? Que vamos Va a entrar Este código Con esta figura Del grillete electrónico Sin tener una empresa ¿Verdad? Que nos pueda suministrar Lo que es el servicio De localización satelital Escuchamos Una llamada Diga La consulta ¿Cortó? ¿O está al aire? Ahí, adelante Adelante Adelante, le escuchamos Buenas tardes Nos escucha El abogado Benedicto Santos Ajá Dígame abogado Abogado Benedicto Para el abogado Fernández Yo tengo mi propio criterio Con este nuevo código Sí Ajá Lo escucha el abogado Fernández Para mí O estos nuevos códigos Porque son dos en uno En ese mismo código Hay acepciones Para los pobres Y para los Que tienen plata Aparte de un poquito De su computadora Abogado Santos Generalmente Los delitos De cuello blanco Que son los delitos De malversación De cargales públicos Y los delitos Como se llaman Enriquecimiento ilícito Estos delitos Sus penas Son benevolentes Aquí por ejemplo En la pena más alta Según el 488 En lo que es El enriquecimiento ilícito Y el 474 En la malversación La pena más alta Es de 4 a 6 años Y quien comete Malversación Y quien comete Los delitos De enriquecimiento ilícito Los cometen La gente De cuello blanco Aquel funcionario Que se ubica En una posición En el estado Más alto Ahora bien Luego tenemos No podemos estar A favor de eso Luego tenemos Que los delitos Que comete el pueblo O sea Los delitos Que comete la barriada La gente Que anda en las calles Y lo decimos No con el ánimo De ínfulas De grandeza Porque también Llevamos trámites Penales en los juzgados Pero ya el compañero Ahí Fernando Lo sabe Nos miramos De vez en cuando Sabe que este código Por ejemplo Si está censurando Totalmente Lo de las manifestaciones Las manifestaciones Se las hace Las manifestaciones Nunca las hace Nunca las hace La gente Digamos La gente que tiene Dinero Las hace el pueblo Porque es incómodo Y hay alrededor De tres artículos Que blindan Tres poderes Del estado Los que hacen Una manifestación En el congreso Corte suprema O el poder ejecutivo Ahí serán sancionados Y con penas Que oscilan Entre De cinco A diez años Por otro lado Los delitos Los otros delitos Como el homicidio Como el asesinato El parricidio Prácticamente Casi quedan Casi quedan iguales Y usted No me va a decir A mi Que el homicidio El parricidio Que lo comete El ciudadano Que lo comete El pueblo Si bien es cierto Le quita una vida A una persona Lo hace en un momento Puede ser De varias formas Puede ser Un estado emocional Porque tal vez En una psicopatía Del momento En que se encuentra La persona O en una situación De nervios Puede cometer Una situación Esos delitos Son cien por ciento Castigados Es cierto Por el tiempo Se quita una vida Pero cuantas vidas Se quitan Cuando se dilapida Los fondos del estado Como en este caso Que nos ocupa En este momento Que solo En vez Oye decir Que son cincuenta y dos Millones De lempiras Cuantas personas Abogado Por el tiempo Para la vida En el COVID-19 Si se lograra Recuperar Sus dineros Cuantas personas Se hubieran recuperado Si no hubieran Robado Todos los siete mil millones Del seguro social Y venir a decir Que este es un código Pacifista Un código Más tranquilo Un código Más benevolente Un código Más humanista Me parece Que es un código Clasista Y no humanista Muchas gracias Abogado Le agradecemos Al abogado Benito Santos Ha escuchado Abogado Fernández Saludos Al colega Al abogado Benedicto Es cierto Nos miramos Ahí en el andamiaje Penal con el abogado Santos Respeto Pero no comparto Lo del abogado Ahí volvemos A lo mismo Hay situaciones Meramente políticas Conozco la afiliación Del abogado Santos Se la respeto También Pero independientemente Mantengo Mi postura Quizás Se le ha dado Una exegesis No debida A abogados Santos Quizás Es de darle Otra leidita Y mirarlo De manera profunda Sin ese sesgo Político Yo creo que es justo Y necesario Como abogados Que somos Darle la beligerancia Y darle la importancia A esta nueva herramienta Como dije anteriormente No es perfecta Porque no es así Pero si se puede Yo creo que Más de un 80% Este código Es plausible Este código Puede Llevarnos A esa nueva ruta Y lo que esté mal O lo que no se hizo Se puede hacer Mediante reformas Que vayan apegadas En realidad A lo que estamos viviendo Como sociedad hondureña ¿Se criminaliza La protesta En este nuevo código penal? Claro que se criminaliza Y hay Protesta Hasta de 15 y 20 años Pueden meter la gente A la cárcel Bueno Escuchemos el punto jurídico Entonces De la abogada Mire Si se criminaliza Pero yo creo que En este caso Hay de protestas A protestas Hay un tipo de protesta Que tiene que ser pacífica Pero la protesta Que usted va a incendiar Un hotel La protesta Que usted va a incendiar Algo que le pertenece Al estado Yo creo que no O que va a afectar A la propiedad Privada No va a ser plausible Para nada No se le va a dar Consideración ¿Sabes por qué? Porque en este caso La protesta Debe ser Como se lo dice El derecho humano De manera pacífica Como lo hacen En Estados Unidos Licenciados Ahí en cabina Lo hacen Y es obligatorio Una pancarta Y que siempre esté De manera circular ¿Por qué de manera circular? Porque de esa manera Usted se va a cansar Va a necesitar agua Su estómago Va a empezar a trabajar Va a necesitar ir al baño Etcétera Etcétera Aquí no Aquí lo más sencillo Es encender una llanta Irla a tirar A lo que es la embajada O cualquier ente gubernamental O un ente estatal O un ente internacional Y aquí no tiene que pasar nada Abogado Se vuelven Como presos políticos Abogado En realidad Se ha venido manejando ¿Saben por qué? Por la situación Que Honduras ha vivido Abogado Disculpe Metidos y sumergidos En este hoyo Que se le ha dado Esa visión política A lo que es Este código Que es meramente jurídico Abogado Pero ¿Cómo impuso ¿Cómo se impusieron Los principios burgueses De libertad Igualdad Y fraternidad Y de ahí Que vienen los principios Secundarios No fue Una protesta De rezo Contra el estado Absolutista Y poder Implantar E instaurar El estado burguesa En que vivimos Y además Además La persecución Política Es real En este país La estigmatización Política También Porque lo hemos visto Hemos andado Y hemos Estado en las calles Y viendo Cómo se criminaliza Personas Que tal vez Incendiaron un hotel Supuestamente Y porque tenían Una afilación política Distinta A los que gobiernan En este momento Pues fueron Criminalizados Entonces A eso Si existe Temor Por parte De esa sociedad Que sabe Que la única forma De ganar sus luchas Es defendiéndose En las calles Como dice Don Carlos Paz Abogado En efecto El poder No es para siempre Créalo Que el partido Nacional No va a estar ahí Más de cuatro años Solo le hace falta Ya en el 2022 El pueblo hondureño Ha sufrido Esos embates Y créalo Que no creo Con eso me lo respeto Que el pueblo Vaya a ser tan Ingenuo Tan manso O tan menso En volver a votar Por los mismos Porque vamos a tener Los mismos resultados Mire El pueblo ya se avivó El pueblo ha estado Viendo todas estas situaciones Que estamos pasando Como país Y créalo Que los que están Ahorita mandando Después se puede volver El efecto boomerang Y ese código Y ese artículo Que ellos mismos dicen Se les puede venir Con reversa Y con más fuerza Es por eso Que debemos ser humanistas Es por eso Que todo aquello Que vaya en contra Y en detrimento De lo que es La persona humana Debe de ser reformado En este código Como le dije anteriormente Compañeros Ahí en cabina No todo es No todo es bonito En este código No todo es saludable Hay cuestiones Que se pueden entrar En vigencia Y con la voluntad Política Que podamos tener Hacer las reformas Correspondientes Abogado Dentro de esos Derechos humanistas Y en la crisis En que estamos Se ha denunciado Fuertemente Como se han estado Administrando los recursos Destinados a combatir La pandemia Pero nos llama La atención El señor alcalde De la capital Los vecinos Tienen que andar Funigando las aceras En las colonias En los barrios ¿A dónde recurrir? ¿A qué instancia? Mire, estamos desprotegidos En realidad Como capitalinos Y no solo aquí En Tegucigalpa Hay 298 municipios Que están desprotegidos En realidad De las autoridades Viene un nuevo cambio Viene un nuevo amanecer Y sobre lo que usted me dice Sobre lo de Inves Lo del seguro social Hay situaciones Que no prescriben No van a prescribir Van a venir Nuevas autoridades Honduras está pronto Un nuevo amanecer Honduras está pronto En realidad Que sean gobernados Por hombres y mujeres De bien Que quieran Sacar a esta Honduras De estas Honduras Valga el juego de palabras Sí Para ir concluyendo Abogado Estamos en un estado De emergencia En estos momentos Hay crisis En las cárceles De nuestro país Ya murió una persona En el denominado El Pozo El Pozo 1 En estos momentos De crisis Para poder Descongestionar Dichas cárceles En tiempos De emergencia Yo creo que sí Tendría que haber Un proceso también De aislamiento De las personas Que vienen allí ¿Verdad? O que están allí O que están prontas A salir Si en un caso Se aplicara Este código O que el día de mañana El Congreso Nacional Como dijimos Al inicio Del programa Pues la votación Fuera a favor De que entre El código ¿Verdad? Este próximo domingo De no serlo así Pues se crea Lo que estaríamos Hablando sobre papel mojado Estamos hablando De manera hipotética Pero si se llegara A dar este evento Pues creo que Se debería obligación De lo que es La Sinajer A través de lo que es La El Ministerio De Seguridad Como también El Ministerio De Salud Pues darle Una cuarentena Un aislamiento A estas personas Pero ya en libertad ¿Verdad? Ya en libertad Para que puedan gozar Ese privilegio Ese derecho humano Intrínseco Abogado Fernando González Penalista Le agradecemos mucho Que nos haya atendido Como cuarto poder Para su análisis Del nuevo Código Penal Del país Ramón No sé si tiene Algún agregado Sí, solamente Para concluir Se solicitó Por parte Del Congreso Nacional A la Corte Suprema De Justicia Poder interpretar O dar una opinión Sobre Este decreto Que se pretende Presentar en el Congreso Nacional Para Que no esté en vigencia El Código Penal A lo cual Pues a través De un oficio Responde La Corte Suprema De Justicia Que con base En estas consideraciones Esta Corte Suprema De Justicia Es de la opinión De que no se apruebe El proyecto De ley Presentado Ante el representante Del soberano Pueblo Hondureño Como iniciativa Ciudadana Donde se presenta Solicitud De que no entre En vigor El Código Penal Entonces Al final La Corte Suprema De Justicia Está de acuerdo Que si entre El Código Penal Eso es lo que entiendo En efecto Y estamos claros En decir Que los aplicadores De Justicia Juzgados Cortes Inclusive Lo que son Los defensores Públicos Están listos Para aplicación De esta De esta nueva Herramienta En la segunda Abacatio Fue porque La misma Corte Suprema De Justicia Pidió este tiempo Para poder preparar A los A los impartidores De Justicia Que es lo Lo excéntrico Tuvo tiempo También Lo que es La sociedad Civil Y compañeros Ahí en cabina Para poder También presentar Las Las reformas Correspondientes Reformas Que en realidad Tendrían que haber Entrado en vigencia Miren Solo en Honduras Y le voy a decir Una cosa Solo en Honduras Se han hecho Reformas Y derogaciones A esta nueva Herramienta Que no ha entrado En vigencia Es como que Quieran operar Consideraciones Sobre el nuevo Código penal En el país Que por lo que Escuchamos al Presidente del Congreso Pues tendrá Otros Períodos De Abacatio Leyes Efectivamente Le recuerdo Que Sanigel Que Sanigel Es un producto De MC Es el primer Sanitizante De manos En Honduras Mata el 99.9% De las bacterias Contiene 70% De alcohol Etílico Y cumple Con todas las Especificaciones De un Sanitizante Aprobado Por La Organización Mundial De la Salud Contiene aloe vera Sávila Glicerina Que suaviza Las manos Y puede adquirirlo En las pulperías Mercaditos Y los distintos Supermercados De su preferencia Recuerde En tiempos de crisis En sus manos Está Ya no en manos De las autoridades Porque ya abrieron El corral Prácticamente Para que todos salgamos Pero está en nuestras manos Guardar la distancia Andar con mascarilla Y si anda en la calle Ande su botecito Deje el de manos Pero que sea De Sanitizante Pero fue el tiempo Carlos Quiero saludar A mi madre En ocasión Que el domingo Pues se celebra Acá en Honduras El Día de la Madre Al igual que a mis hermanas Tengo ocho hermanas Que son mujeres Todas madres ya A mi tía Berta Paz Hasta el departamento De Valle Y a las madres De Honduras No es La mejor ocasión Pero es lo que tenemos Como país El próximo domingo Se celebra acá Pues el día A nuestras madres Nuestras progenitoras Gracias Así es Nos despedimos Lo esperamos a las seis de la tarde En Canal Hondureño De Televisión CHTV Siempre un programa más De Cuarto Poder A las cinco Me informan Que hay condena nacional Estar pendientes A ver que dicen las autoridades Con permiso Buenas tardes El Observatorio del Poder Y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder Subtitulado por Jnkoil